La Guardia Civil, en el marco de la operación Vitriolo, ha detenido a 18 personas como presuntos integrantes de una importante organización de narcotraficantes que pretendían introducir en España más de 900 kilos de cocaína procedentes de Sudamérica. Las investigaciones se iniciaron en marzo del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo asentado en Barcelona, que surtía cocaína de gran calidad a narcotraficantes gallegos. Tras las primeras vigilancias y seguimientos efectuados sobre el grupo, se tuvo conocimiento de la realización de una transacción de cocaína con destino Pontevedra. Con esta operación, la Guardia Civil da por desmantelada una de las más activas organizaciones de tráfico de cocaína entre Sudamérica y España, que contaba con importante infraestructura en puertos de Cataluña y la comunidad valenciana.